Pintores son mis ojos. Te fijaron sobre la tabla de mi corazón. Y mi cuerpo es el marco que sostiene la perspectiva de la obra. Insigne. A través del pintor hay que mirar para encontrar tu imagen verdadera, colgada en el taller que hay en mi pecho, al que brindan ventanas tus dos ojos. Y observa de los ojos el servicio. Los míos diseñaron tu figura, los tuyos son ventanas de mi pecho, por las que atisba el sol, feliz de verte. Mas algo falta al arte de los ojos. Dibujan lo que ven y al alma ignora.